Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver La columna de salud a cargo del doctor Ricardo Vega En este día jueves acá en Teleflash A las 20 y 23 minutos Estamos en vivo por el 5 Ya lo vamos acomodando al doctor Doc ¿Cómo le va? Mi querido Daniel, muy bien ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Fantásticamente bien Daniel, sí, muy bien Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy Mientras vamos acomodando todo Ricardo? Yo no le voy a tirar un título Porque recién al final Cuando terminemos esta charlita Usted le va a poner el título Daniel A ver De alguna manera Como estamos en una época medio especial Diría yo Es una época febrero Es una época casi vacacional Voy a tratar de comentar algunas expresiones Y algunos aspectos históricos que hacen A la medicina Relacionados con la medicina Muchos y no todos Y con el origen de algunas palabras Eso es un poquito lo que vamos a tratar de ver Es decir, uno en las vacaciones trata de expandirse Hoy vamos a expandir el cerebro El corazón y el espíritu Entonces vamos a hacer un poco Eso de expandir el cerebro me gusta Me gusta Es bueno, ¿eh? De vez en cuando es bueno Daniel Sí, sin lugar a dudas De votar que vamos a tratar Como decía Tratando de expandirnos De tocar algunos temas De tocar algunos temas Que no son clásicos Y no tanto de enfermedad Todo el tiempo Si vamos con la primera placa Quizás podemos Bueno, aquí lo que estamos mostrando En realidad Ustedes pueden ver de algún modo Que allá en la Edad Media Comienza a ser muy dinámica La vida social En las distintas sociedades De modo tal Que empieza a haber Una gran cantidad de viajeros Empieza a haber Una gran cantidad de comercio Iban de una población hacia otra En la Europa de aquella época Y bueno, nada Los monasterios Vivían los monjes Lugares que se dedicaban Obviamente a rezar A meditar A orar Que habitualmente eran lugares Ubicados en las afueras de las ciudades Porque decían que de algún modo Esto les permitía estar Más en contacto con Dios Y más concentrados Pero luego empiezan Los viajeros a ser alojados Eran para los hospicios Los viajeros Muchas veces guerreros Otras veces comerciantes Eran alojados Eran para los hospicios Y luego Va de la mano Que muchos de ellos Llegaban enfermos O llegaban heridos De batallas O de cacerías O lo que fuera Y de modo tal Que empieza ya no solo A ser un lugar Que era el origen De los hospitales El origen donde la gente De algún modo Se internaba Sino que empiezan a ser Atendidos por estos monjes Y fíjese Aquí viene un poco La mezcla De lo que hablábamos De expandir Algunos aspectos culturales Los árabes En aquella época Realmente tenían Unos conocimientos Y unos avances Importantes En los aspectos Que hacen a la bioquímica Y conocían Una pomada Digamos Un ungüento Que ellos habían Desarrollado En base a Conocimientos químicos Que se llamaba Al-Tutillá Este ungüento Se lo utilizaba En realidad Para la curación Primero lo utilizaban Como gotas Oculares Pero luego Se fue expandiendo Y fue casi una panacea Con miles de utilidades Este Al-Tutillá Y comenzó A utilizarse Para la curación De heridas Y francamente Detenía una cantidad Importante De hemorragias Tenía bases Mercuriales Este ungüento Y también Servía para La cicatrización De heridas Este No, bueno, nada Sucede que Había todo tipo De heridas Mi querido Daniel Y por ahí entonces Algunas heridas Como vemos Estas que son Totalmente diferentes De estas que son Heridas limpias Esta es previa A la amputación Me parece Exactamente Estas son heridas Que ya se van Produciendo Cuadros gangrenosos Cuadros de infecciones Sumamente serias Donde bueno Decimos de algún modo Bueno, aquí Hay que cortar Por lo sano Ahí viene una expresión En aquella época Los barberos Que eran los cirujanos Itinerantes Que ya empiezan a aparecer En estos hospitales Era Que no eran otra cosa Que los conventos Utilizan la expresión De cortar por lo sano Porque si yo me quedaba A nivel de herida La infección seguía Si no se amputaba Y el paciente Terminaba muriendo Y de ahí vino Una expresión Que seguramente Usted habrá Escuchado muchas veces Y dice ¿Qué tiene que ver? No hay tutía Bueno, aquí No hay tutía ¿Cómo que aquí No hay tutía? No, esto no tiene Haciendo referencia Haciendo referencia A la pomada Que es un modo Españolizado De la altutillá Con diciendo Aquí no No, no va No hay altutillá Aquí no hay altutillá Que valga Aquí no hay tutía Que valga Esto no tiene remedio Entonces Ese es el origen De esa expresión Clásica Utilizada en aquella época En aquellos conventos En base a ese ungüento De origen Arábigo Y bueno Así es que En aquella época No era infrecuente Ver una cantidad De gente amputada Del miembro superior Del miembro inferior De modo tal Que eran lisiados A punto de partir De las amputaciones Que realizaban los barberos Y eso Es lo contrario Del concepto De la palabra Lisiado Era lo opuesto Al ileso Otra expresión Y esto me refiero Porque tiene que ver Con nosotros La gente del norte Va a ver ustedes Finalmente Mi querido Daniel A lo que me estoy refiriendo Esta expresión dice Está tan perdido Como turco En la neblina Como Orún En la neblina Ahí está El protagonista De la novela Que ver y que tiene el libro Bueno Alguna gente dice Que en Turquía No hay neblina He tratado de investigar Está un poco discutido Porque parece Que la expresión Es muy difícil Que un turco Se pierda No hay neblina ¿Cómo se va a perder Un turco? Y esto viene en realidad De una expresión Nuestra norteña El modo Nuestro En el norte A raíz De esa lengua Incaica El quechua O quichua Como usted le quiera llamar El modo de llamarle A la luciérnaga Aquí en el norte ¿Cómo es? Tucu Tucu Así le llamamos A la luciérnaga El tucu Tucu Y la expresión Originaria Es decir Perdida como el tuco El tuco Que se pierde En la neblina De modo tal Que bueno Este Bichito Tan interesante Que por otro lado Podemos decir ¿Y dónde produce luz El tuco? El tuco Tiene unas células Muy particulares En el abdomen Que en contacto Con el oxígeno Se mezclan Con una sustancia Que ellos tienen Que se llama Luciferina Y producen Ese fenómeno Lumínico Tan característico Y que tantas veces Y tan agradable Para la gente nuestra Del norte Lo que pasa Como dicen Dedete Tiene menos luz Que un tuco Claro Y pasa que luego Esa expresión Cuando va al sur Del país Ellos no conocen El tucu Tucu De para allá La luciérnaga Entonces ellos La transfieren Dice para ellos Como turco La neblina Y la expresión Original Es turco La neblina Y mire Daniel Esta es una expresión Que a usted le va a gustar Yo sé que a usted Le va a gustar Es decir Comerse un garrón Garronero Bueno A ver ¿Qué hizo Comerse un garrón? Le podría dar Algunos nombres Sinónimos Yo sabía Yo le dije Que yo bueno Garron Garron es lo que está Cerca de la garra Esa es la parte Menos Menos agradable Probablemente La que menos Carden tiene De toda la vaca Eso no se come Los jueves a la noche No jueves a la noche No elegimos garrón Seguramente De modo tal Van garrones Que distinto Bueno Yo sabía Daniel Yo sabía que usted Bueno De modo tal Que nada Comerse un garrón En el campo Se utilizaba esta expresión Originariamente En la zona del interior Porque esta zona De la vaca Tiene muy poco hueso Sirve quizás Para hacer una sopa O nada más Y es la peor parte Que le puede dar a uno Entonces si a uno le toca A esto Era comerse un garrón Es decir Tener que soportar Una situación desagradable De modo inesperado En forma general Sin querer Eso es comerse un garrón Eso es lo que significa Comerse un garrón Y a punto de partida De esa expresión Surge un término Más bien burlón Y despectivo Que porque Claro Porque comerse un garrón Es algo Gratuito Que uno le toca Sin haberlo elegido Y bueno Entonces Con el tema de gratuidad Garronear Querer sacar Ventaja de alguien Y así evitar Tener que pagar Alguna cosa O bien tener No tener que comprarla Eso es garronear Y el garronero Es quien hace Utilización de esto Y yo no quiero Mirarle mucho la cara A usted Daniel Porque sé Yo sé exactamente Todo lo que usted está pensando Pero ahora voy a ir cerrando Con una expresión Que vuelve A los aspectos médicos Allá Por el principio Del 1900 En los hospitales De nuestro país Esta por ejemplo Es una foto histórica Fíjese Del quirófano Del hospital británico De principio de 1900 Es de un hospital También de Buenos Aires De principio de 1900 En esa época La empresa Bagley Cumplía Con un rol social Realmente bastante Piola Diría yo Muy interesante La empresa Bagley Regalaba A todos los enfermos Unas galletitas Que se consideraban Sanas Porque no tenían sal Como la cantidad de sal Que usted pone En la comida Los jueves Realmente eran Galletitas sanas Y esas galletitas Tenían el nombre De Lola Era la galletita Lola Que como acabo de expresar Se repartía Entre los internados Los hospitales No quiere Lola Esa es la expresión Cuando decía Cuando un paciente Estaba realmente Ya en muy mala circunstancia En las últimas Decía Este ya no quiere más Lola Ya no quiere más Lola Porque ya no quería más galletitas Estaba en las últimas circunstancias De ahí viene esa expresión Que por ahí uno dice ¿Y dónde viene eso? Este no quiere más Lola De ahí De esa expresión De las galletitas Que daba Y ya para ir terminando Bueno Como siempre Cerramos Como todos los jueves Con alguna frasecita Alguna pequeña meditación Voltaire Aquel filósofo Y pensador francés Acuñó esta frase Que me parece Realmente Muy interesante Que dice Quienes creen Que el dinero Lo hace todo Terminan haciendo todo Por dinero Bueno Yo con esto Quería cerrar Ha sido una charla En la cual No nos hemos referido En forma directa A patologías médicas Ni a enfermedades Pero hemos tocado Algunos aspectos De los orígenes De los hospitales Por lo menos en Europa En realidad En la época de Esculapio Ya había orígenes Anteriores A lo que era la internación Pero esto es lo que hace En Europa El origen de los hospitales Hemos mencionado También el origen De algunas palabras Como no quiere más Lola Cortar por lo sano Bueno Que se yo Y también Tutía De la famosa Un cuento ese Al-Tutiyah Que era un cuento árabe Todo relacionado De algún modo Con la medicina Pero básicamente Como estamos En un periodo De vacaciones Queremos tocar Algunos aspectos Más culturales Que de patologías O enfermedades En sí mismos Muy bien doctor Muchísimas gracias Lindo tema Para conversarlo esta noche Yo sé que vamos a seguir Sobre todo Con el tema De Garronero Bien doctor Muchas gracias Lo espero la semana que viene Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver Coc feelings Vamos a seguir Hola Circle ¿Qué es lo que nos va a hacer? Ya sabemos